Y se los informamos la semana pasada, se está analizando ya a nivel parlamentario la posibilidad de aplicar distintas iniciativas para la época post-pandemia, que esperemos sea lo antes posible, en la que la vacunación permita reabrir actividades y que la población vuelva a tener una vida lo más normal que se pueda, en la mayor medida de normalidad. Y en ese sentido se está hablando de la posibilidad de un pase verde, un pasaporte verde, así se le ha puesto varios nombres para ver el ingreso o la participación de distintas actividades. En abril, en la Cámara de Diputados, hay un proyecto que regula el derecho de admisión en la emergencia sanitaria y en los últimos días el senador Blanco, Jorge Gandini, presentó una propuesta similar. Bueno, ¿qué tienen en común estos proyectos? Se pueden unificar, pueden tener aceptación a nivel parlamentario. Vamos a hablar acerca de esto con Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido Schipani, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, gracias por estos minutos de su tiempo. Bueno, usted en abril había presentado una iniciativa de estas características. La semana pasada hablábamos nosotros con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, que también planteó otra propuesta. ¿Son propuestas similares? ¿Van hacia lo mismo? Usted había planteado en abril para estimular y promover la vacunación, según sus propias palabras, una propuesta que se habilite este tipo de controles para impedir el ingreso a las personas que no estén vacunadas a determinadas actividades. Y, bueno, de esa forma, cuidar a la población y motivar a la vacunación. ¿Qué tienen en común estos proyectos? ¿Van hacia el mismo lado? ¿Hubo contactos usted con Gandini para ponerse de acuerdo y presentar algo en común o no? Todos los proyectos creo que van en la misma sintonía. El que presentamos nosotros el 13 de abril, que está en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y nosotros hemos solicitado ser recibidos para empezar su tratamiento. Lo que ha presentado el senador Gandini en la comisión que está analizando la situación de pandemia en el Senado de la República. Y lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, que está trabajando también en una iniciativa de similar naturaleza. No hemos descubierto el agua tibia. Esto se está discutiendo en el mundo entero. Hay países que, de hecho, ya lo están implementando. Israel, Reino Unido, Dinamarca, la Unión Europea en general, ciudades de Estados Unidos. En fin, es un tema que el mundo está analizando porque se advierte la necesidad de buscar herramientas con varios propósitos. En primer lugar, reactivar el sector de los servicios, que ha sido un sector que se ha visto sumamente perjudicado producto de la pandemia. En segundo término, también generar condiciones para el cuidado de la salud de las personas. Ese es el propósito de nuestro proyecto. Y en tercer lugar, fomentar la vacunación, porque entendemos que puede ser una medida que estimule la vacunación a fin de llegar a la tan deseada inmunidad de rebaño. Nosotros aún no hemos tenido una instancia de coordinación con el senador Gandini, con quien tenemos un excelente vínculo. Seguramente, en los próximos días avancemos. Y podamos, desde el Parlamento, también con el Poder Ejecutivo, yo he conversado con Nicolás Martinelli sobre estos temas, aunar una propuesta para rápidamente instrumentar un mecanismo. Nuestro proyecto, básicamente, regula un derecho que ya existe en nuestra legislación, que es el derecho de admisión. Como tú decías, Ignacio, estableciendo que para ingresar a determinados lugares, yo lo circunscribo a espectáculos públicos y espacios privados de uso público, se requiere tener la vacunación. Y también se prevé la situación de aquellas personas que, por imposibilidad de otra índole, no por voluntad propia, no han podido vacunarse. El caso de las personas enfermas, que tienen algún tipo de alergia, por ejemplo, a las que les está prescrita la no vacunación. Y también aquellas personas que, por otra imposibilidad, por no haber podido acceder a la vacuna por la agenda, tampoco han podido vacunarse. Y es importante aclarar que es una potestad que se le da a los organizadores de eventos y a los responsables de los establecimientos. No es una imposición. De modo que es algo que, eventualmente, aquellos organizadores de eventos, responsables de establecimientos que quieran tener espacios seguros, para ofrecerle a la gente que, a su vez, quiere también ir a espacios seguros, van a poder utilizar este mecánico. O sea, usted lo plantea específicamente para eventos o circunstancias de mayor afluencia de público. No tanto para ingresar a restaurantes o a otro tipo de actividades, también. Espectáculos públicos en general y espacios privados de uso público. No tiene en cuenta la cantidad de gente, digamos. O sea, si es más masivo o menos masivo. No, no. Y reitero, es una potestad que van a tener los privados de hacer uso del mecanismo. Por eso, cuando se hace la crítica de que si la vacuna no es obligatoria, ¿por qué se exige este mecanismo? Lo que yo digo es, esto tampoco es obligatorio. Y seguramente haya lugares en donde esto se exija y quienes queremos cuidar de nuestra salud vayamos a esos lugares. Y habrá otros lugares donde no se exija nada y la gente que no cree en la vacuna, que no cree en la pandemia o que no está de acuerdo con este mecanismo, podrá concurrir igualmente. Me parece que es un instrumento que puede ser útil para esos tres propósitos que yo explicitaba. Fomentar una actividad tan golpeada que en el mundo entero, en el mundo desarrollado, está dando muy buenos resultados. La gente se está animando a poder participar de actividades con este mecanismo. Le quería preguntar eso, Schipani. ¿Está tomando como modelo lo que está ocurriendo en algún país en particular? Bueno, yo creo que lo de Israel es paradigmático. Israel ha instrumentado un mecanismo análogo, un mecanismo similar, en donde se permite el pase a partir de la vacunación y creo que ha dado muy buenos resultados. Yo estoy siguiendo lo que está pasando en el mundo, lo está haciendo Dinamarca, Reino Unido, lo está estudiando la Unión Europea también, lo ha implantado la ciudad de Nueva York. O sea que yo creo que es un mecanismo idóneo que no supone ninguna discriminación, reitero, porque es potestativo de los empresarios. De modo que habrá restaurantes, habrá pubs donde se exija la vacuna y podrán ir aquellos que quieran cuidar de su salud y ir a un lugar cuidado. Y habrá otros que, bueno, no crean en nada de esto y podrán seguir yendo a los lugares donde iban habitualmente y nada les exijan. De modo que va a haber opción para todos los gustos. Usted decía, vos decías, Schipani, que no es discriminatorio porque la potestad la tienen los propios organizadores de definirlo, pero en realidad no la van a tener los usuarios, ¿no? Si hay determinados tipos de eventos que los organizadores entienden que es necesario el... Bueno, en el proyecto tuyo, no se llama Pase Verde, pero para que se entienda, el Pase Verde, las personas esas no van a poder ir, ¿no? Bueno, obviamente. Si hay un concierto específico de una banda en donde el organizador entiende que hay que exigir el certificado y la gente que le gusta esa banda y no se vacunó y no quiere vacunarse, no va a poder concurrir. En ese sentido, ¿no termina siendo discriminatorio, por ejemplo, si se plantean ese tipo de casos? Porque en definitiva se tomó o se dio la libertad de vacunarse o no, porque se entendió además un contexto especial, más allá de que todos coincidimos y que las vacunas son seguras y por eso se está desarrollando la campaña de vacunación con el énfasis que se está haciendo. Se entendía que había méritos para que la gente, bueno, pudiera decidir si se vacunaba o no, pero de esta manera no se termina presionando a la gente para que vaya a vacunarse y de alguna manera perforando ese derecho que tenía de elegir si vacunarse o no. Yo creo que no, porque en todo caso, en el caso concreto que estábamos conversando de ese concierto, no se le está a esa persona limitando ningún derecho fundamental, simplemente no va a poder concurrir a ver a su grupo, pero no estamos limitando, por ejemplo, a las personas a poder ir a restaurantes, no estamos limitando a las personas a poder ir a bancos, no estamos limitando a las personas a poder ir a conciertos en general. Y acá me parece muy importante establecer una cuestión que está en la base del proyecto, que es un principio profundamente literal, que viene ya de la Revolución Francesa. Mis derechos terminan donde piensan los derechos de los otros. Y no vacunarse, por lo menos así lo entiendo yo, supone de alguna manera, bueno, perjudicar derechos de terceras personas. En primer lugar, porque quien no se vacuna no está contribuyendo como integrante de la sociedad a llegar a la tan deseada inmunidad de rebaño. Y en segundo término, porque quien no se vacuna puede contagiar a otras personas. De modo que hay un derecho a la salud que me parece que es perfectamente pasible de ser limitado, como nosotros planteamos en este caso, y que las personas que se vacunaron tienen todo el derecho a cuidar a su salud y por tanto concurrir a lugares desde el punto de vista sanitario lo más seguro posible, porque la seguridad absoluta no existe, porque incluso los vacunados con segunda, dosis y catorce días podemos ser contagiados y contagiarles. Y obviamente las probabilidades son mucho menores. O por lo menos con menor riesgo o con menor gravedad. O sea, lo que usted plantea le agrega una potestad más o un elemento más al derecho de admisión que existe históricamente. Gandini decía la semana pasada que, por ejemplo, esto que usted dice, que no se discrimina, por ejemplo, que ha habido abierto Guido Marini Ríos dijo que hasta el cansancio se ha dicho que la vacuna no es obligatoria. Entonces, si se agregan este tipo de, o se plantean este tipo de limitantes, se corre el riesgo de que se convierta en una discriminación porque se le quita posibilidades de actividades a las personas no vacunadas. Eso es lo que usted plantea que no está de acuerdo. Gandini en esa línea dice que, por ejemplo, para trabajar uno tiene que tener carnet de salud en muchos trabajos y ahí, bueno, están contemplados un montón de elementos sanitarios que para otras actividades no se exige. Entonces, es algo similar. ¿Usted lo ve como algo también parecido en ese sentido? Bueno, el tema de exigir la vacuna para el trabajo es otro debate. Es un debate jurídico, yo diría, bastante complejo porque en la medida de que no es obligatoria yo veo que hay dificultades para que un patrón le pida a sus empleados que estén trabajados, que estén vacunados y puede haber, sí, algún tipo de presión indebida en ese sentido. Por eso, nosotros no nos introducimos en ese debate. Nosotros lo que estamos planteando, reitero, es una potesta, no una imposición, de modo que más allá de eso que hablábamos con Nicolás de algún concierto en específico, de alguna banda en especial, va a haber opciones para todos, va a haber restaurantes para la gente que se quiere vacunar y cuidar su salud y a lo largo del tiempo ser cuidadosa en esas cuestiones y habrá restaurantes para otros y habrá lugares privados para unos y para otros y todos podrán concurrir al lugar que se les ocurra. Cuando estuvimos elaborando el proyecto, había algún planteo de poder replicar esto en el sector público y terminamos concluyendo justamente de que era absolutamente discriminatorio porque yo no puedo exigir a la persona que va a hacer el trámite a la UTE o que va a hacer el trámite a la OCE que esté vacunada, primero porque son servicios monopólicos y le estaríamos privando su derecho a acceder a un servicio esencial. Pero tal como nosotros lo estamos planteando, entendemos que es optativo, que de alguna manera va en la línea de la libertad que ha creído el gobierno indispensable en relación a la vacuna y que todos van a tener opciones y que aquellos empresarios que encuentren a las personas que quieran concurrir a lugares donde se exija la vacuna, bueno, van a poder implementar este mecanismo regulado en el marco del derecho de admisión y aquellos que no crean en todo esto porque hay gente que no cree en la pandemia ni en la vacuna ni en este instrumento, podrán seguir yendo a los mismos lugares que iban siempre en donde no se les exige nada. Yo no creo que esto sea algo que todos los empresarios de este tipo de establecimientos asuman. Seguramente habrá muchos que sí y habrá otros que no y reitero, habrá oportunidades y opciones para todos los gustos. Esquipani, le cambio de tema pero no del todo. ¿Estuvo presente en la reunión con el diputado Esteves donde explicó lo que ocurrió en Salto con el famoso ómnibus que trasladaba a trabajadores y trícolas? Sí, sí, ayer se desarrolló la reunión con la bancada. ¿Y qué sensación le quedó? ¿Lo dejaron conforme a las explicaciones del diputado? Bueno, lo que él cuenta que es similar a lo que les contó a ustedes ayer es una situación distinta a la que trascendió en ese audio que por supuesto nos escandalizó a todos. Él justo previo a la reunión de bancada había concurrido al Ministerio de Salud Pública donde se está llevando adelante una investigación a presentar sus descargos, a presentar la documentación. Él da una versión absolutamente diferente de los hechos. Nosotros como bancada tenemos que esperar que los organismos que están actuando en el asunto diluciden el tema en primer lugar la autoridad sanitaria la policía sanitaria que es el Ministerio de Salud Pública que está llevando adelante una investigación Esteves dejó ayer los documentos dejó los contactos de todas las personas que trabajan en su empresa de todas las personas supuestamente involucradas y nosotros vamos a estar a lo que resuelva la autoridad sanitaria y en el plano partidario el mismo día en que este audio trascendió tomó cartas en el asunto y asumió competencias la comisión de ética del partido en donde Esteves también ha presentado sus descargos y la documentación de modo que nosotros estamos a lo que resuelvan esos dos órganos primero en el plano de lo de la salud ¿no? Es el Ministerio el que tiene que establecer si hubo o no hubo violación de disposiciones sanitarias y después es la comisión de ética la que tiene que juzgar la conducta del diputado a la luz de las normas éticas que nos rigen a los colorados Claro, porque ahí hay por lo menos dos temas y si viste la entrevista ayer habrás visto que los conversábamos por un lado está si violó o no protocolos sanitarios algo que en definitiva está bien que laude el Ministerio de Salud Pública pero por el otro está la receptividad o la no receptividad que tuvo frente a la preocupación de un trabajador de su empresa por la situación sanitaria más allá de si estaban violando o no los protocolos sanitarios desde ese punto de vista vos vas a esperar que tome una definición el comité de la comisión de ética o tenés una posición sobre el asunto No, a ver nosotros en este sentido somos prudentes hay un organismo interno de nuestro partido que es el organismo especializado para juzgar la ética de todos los afiliados al partido que es la comisión de ética que el mismo día en que esto se hizo público asumió competencias y está investigando y por otro lado la autoridad sanitaria la policía sanitaria está haciendo lo propio de modo que yo creo que lo más prudente y lo que en definitiva definimos ayer en la bancada es esperar que estos dos organismos se pronuncien porque nosotros no tenemos las potestades el poder de instrucción y el conocimiento para juzgar si ha habido o no violación a las disposiciones sanitarias eso lo tiene que hacer la autoridad sanitaria de modo que tenemos que aguardar ese pronunciamiento claro también la inspección del trabajo está actuando lo anunció el propio ministro de trabajo hay presiones también como dice Nicolás que puede haber habido yo escuché una entrevista hace unos días al ministro Mieres que dijo que iba a haber algún tipo de intervención me parece que es importante también el pronunciamiento que eventualmente haga el ministerio de trabajo por eso nosotros vamos a guardar que todos esos organismos del estado primero y después el organismo de ética de nuestro partido se pronuncie para poder tomar una posición final al respecto pero hay que ser prudente no se puede salir a cobrar Esteves dijo que está dispuesto a renunciar a su banca llegado el caso ustedes estarían de acuerdo con esa postura si es que se confirma algún tipo de irregularidad Bueno Ignacio yo no me quiero adelantar a los hechos vamos a ver qué resuelve el ministerio de salud pública él dijo él más él dijo que le ofreció la renuncia al senador Coitiño que es un líder político y ayer ratificó eso pero bueno vamos a no adelantarnos a los hechos él está muy seguro de lo que dice tiene documentación que ha presentado vamos a esperar que en los próximos deudas se pronuncie en los órganos competentes bien diputado Felipe Esquipani diputado del partido colorado gracias por su tiempo estamos en contacto que pase bien gracias a usted buena mañana un placer bueno amigo